Están juntos los dos Pues dale, va y Sofía, mamá va y ahorita, ¿ok? Malone, ¿tú no tienes algo para disparar más de lejos? Para que me ayudes Puta, me pido mal para ti Es con este, es con este Esperame, espérame y me cudo el riesgo Ok Espera Espera, espera, ya me curo otra vez Vamos a curar Pongo a papá, vete al cuarto No, dale, te estoy escuchando a Lali Esperame, espérame, tranquilo, con calmita Ven, 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 cambiémonos de sitio porque yo ya sé en donde estoy Vente por aquí atrás Y nos cambiamos por aquí, por este lado del sitio ¿Qué es? ¿Tú eres el que está construyendo, sí? Sí Ah, bueno Malón, cuidado Ellos no se van a mover de ahí Sí Ay, 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 que poco me dan Puta, me caí de acá Ay, 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 ay ¿Dónde hay que venir para acá? Noté Allí están Tranquilo, lo que quiero es coger a los de lado ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Mira! ¡Pilas, pilas! Si quieres, si quieres párame y yo te ayudo Bueno, no No, no, pero ahí están al lado tuyo Párame, párame si quieres, revivíeme Hay tiempo Me quedé sin material, me quedé sin material también No, ya viene, mira, no, ya ¡Corre, corre, que le estás en la tormenta! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Mucho de buenas ese tipo Maté al otro también Claro, mataste al otro No, y vea, el tipo tenía unas armotas, mira Tenía la de la... Tenía todas las buenas Yo tenía una chanda de armas Mexi, bueno, llegamos deseando